Los más contentos de esos cielos que alcanzaron a comprar antes los paquetes turísticos con el dólar Mar Bajo. Y por supuesto los exportadores. Bueno, vamos a una pausa en 24 horas al día. Parece que un nuevo habitante llegaría a la Casa Blanca en Washington. Un portal de noticias asegura que Michelle Obama espera a su tercer hijo. Esto y mucho más al regreso. Cumpleaños de Mateo, el primer acto de Andrea, la piñata de Gabriel, el bautizo de Daniel, el cambio de cinta de Santiago, la tercera medalla de Federico. Seguro tienes mucho que regalar. Aprovecha y da los descuentos de hasta el 70% en la venda insólita de Mattel y Fisher Price. Lo insólito sería dejarla pasar. El niño comienza a comunicarse con los que están en el más allá. Ok, ya. ¡Ándate! Algo o alguien quiere manifestarse. Aquí te dice cómo te puedes contactar con los espíritus. El día menos pensado. Hoy, 2240. Solo por TVN. Política y rock. ¿Por qué no? Emol. Diez años. Mucho más que noticias. Se me callan, porque tengo que decir algo importante y no quiero que nadie me interrumpa, pues. Venimos a invitarlos a nuestro matrimonio. Al mismo día y a la misma hora, Diego y Loreto separarán definitivamente sus vidas. Diego Elizalde Larraín. Loreto Esteves Elizalde. Acepta por esposa. Acepta como esposo a Cristóbal. Cuarenta y tantos. Mírame como si me quisiera llevar a la cama. Me gustaría que te dedicaras un poquito más en la casa. ¿No te parece? Nuevos matrimonios. Nuevos conflictos. U2 360 Tour. Presentado por Entel. Este próximo 25 de marzo en el Estadio Nacional. U2 en vivo. Invitado especial News. Venta de entradas. Sistema Ticketmaster. Villendas Falabella. Tarjeta preferida. CMR Falabella. Invita a Tam Airlines. U2 360 Tour. Presentado por Entel. Y ponga atención a lo siguiente. El presidente de Estados Unidos podría ser papá nuevamente. Según el portal de noticias, Michelle Obama está embarazada de su tercer hijo. Y la información aún no ha sido confirmada o desmentida por la Casa Blanca.